A nivel internacional existen herramientas muy sencillas y muy potentes y muy interesantes. En este caso yo hago referencia a una de Invoque y Sedix. Básicamente han montado un repositorio que está online. Lo que hace es que directamente tenemos nuestros accesos. El grupo de trabajo de registros mercantiles de la Unión Europea tenemos acceso a esta plataforma. Tú puedes subir tus taxonomías, las suben muy rápido. Puedes subir tus instancias y luego puedes diseñar tus formularios. Y lo que haces es mapear directamente los diferentes conceptos de la taxonomía a un formulario que acabas de diseñar. Yo de hecho les pasé desde aquí, desde España, les pasamos lo que serían las cuentas del modelo normal. Y pueden cargar cualquier taxonomía. Bueno, en principio tenía que ser la taxonomía PC 2007, pero yo puedo cambiar el diseño del formulario en tiempo real. O sea, tal cual en la plataforma online yo modifico, pues digo, pues esta columna del año anterior no la quiero aquí. Y del balance, pues quiero desagregar esto. O quiero hacer una cuenta de preciosancias analítica que antes no estaba, ahora en el nuevo plan contable sí. Y lo puedes hacer, directamente mapear en tiempo real los conceptos de XBRL, que son una columna en la parte derecha, a un formulario que acabas de diseñar. Y hemos ido incluso un pasito más allá y estamos haciendo una taxonomía que va a servir de unión entre las diferentes taxonomías contables de toda la Unión Europea, de todos los registros mercantiles. Con lo cual tú puedes coger unas cuentas anuales italianas de una empresa italiana, puedes coger las cuentas anuales de una empresa española. Y eso ya lo tenemos mapeado. Una taxonomía que busca los conceptos comunes, entonces podemos ver las cuentas en el formato italiano, las italianas, en el español, las españolas. Y luego ambas cuentas en una taxonomía común, en la cual tenemos los conceptos comunes, como el total activo. Pues el total activo, sabemos que los principios contables que generan ese total activo no son los mismos. Pero en cuanto a idea, en cuanto a concepto, es exactamente lo mismo el total activo en una empresa italiana que en una empresa española. Entonces eso lo tenemos ya desarrollado. Es uno de los trabajos que estamos haciendo en ese grupo de trabajo. Entonces si esto se ha podido hacer entre un grupo de personas que mayor parte de nosotros somos del ámbito de negocio, que no somos tecnólogos, y lleva funcionando aproximadamente dos o tres años, la parte de Invoque empezó de manera independiente, luego se han unido a Serix para hacer este repositorio online. Si se está haciendo en Europa, ¿por qué no se está haciendo en España? Si realmente los conceptos son realmente sencillos. A lo mejor, ¿por qué no hay mercado? Bueno, eso ya es cuestión de las propias empresas. Si hay mercado o no hay mercado, si hay nicho de mercado. Nosotros creemos que sí, que es posible que haya nicho de mercado. Si no, de hecho, este tipo de cosas no se estarían moviendo a nivel europeo. En España, esta prueba de concepto utiliza lo que se llama taxonomía PGC 2007. Es una prueba de concepto que está hecha a mano, completamente a mano, o sea, a pedal. ¿Y por qué elegir plan general contable? Porque el mayor volumen de instancias XBRL hace uso de esta taxonomía. O sea, no solamente lo que se llama el proyecto de cuentas, sino que también están extendiendo esta taxonomía, pues la taxonomía de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o algunas taxonomías del Banco de España. Por supuesto, también el lock-in-per-lock importa determinados componentes o determinados conceptos de PGC 2007. Por lo tanto, vamos a elegir la taxonomía más utilizada. Y tecnológicamente, ¿por qué no? Si se puede hacer, si creemos que se puede hacer y es sencillo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, a continuación, vamos a hacer un pequeño demo. Esto sería lo que ve el usuario en el momento que abre las macros. En el momento que abre el Excel. Básicamente, podríamos ver que es como si fuese la versión sencilla de un formulario de cuentas. Tú vas al BOE, sacas lo que es la cuenta del modelo normal. En este caso no hemos cogido el modelo abreviado, porque aproximadamente el 90 y pico por ciento, el 92 por ciento de todas las cuentas que se depositan son modelo abreviado o modelo PYME. Y la diferencia entre modelo abreviado y modelo PYME creo que son tres conceptos solamente. Por lo tanto, tenía sentido plantearse el hacer esta prueba de concepto con lo más extendido, con el mayor número de datos posibles. De acuerdo, entonces hemos cogido el modelo abreviado. Aquí tenemos directamente activo no corriente, activo corriente. Decidimos tener una pequeña ficha en la parte superior para identificar la sociedad. Estos datos están extraídos de la hoja de datos generales de identificación. Luego el mapeo está hecho con DGI. Y todo lo que es la parte de abajo está hecho un mapeo sencillo con PGT 2007. Bueno, sencillo. Lleva a su trabajo. Aparte de negocios, siempre vemos las cosas sencillas. Esto sería el código. Las cuestiones técnicas están aquí, Javi. Pero básicamente lo que se ha hecho aquí es un mapeo a mano, directamente, de todos los conceptos del XBRL, considerándolo como si fuese un XML, mapeándolo a las diferentes celdas que tenemos en la hoja número 1. Y luego en la hoja número 2 y la hoja número 3 lo que has hecho ha sido un análisis de ratios, que lo que coge son los datos que se han importado previamente. Luego es un concepto muy sencillo. Cuando hablas de esto te dicen, bueno, pero realmente es un mapeo de manera dinámica y si hay una autorización de la taxonomía, directamente te coge la autorización de la taxonomía y si sale otra taxonomía, no, no, no. Esto es una prueba de concepto, es un mapeo que está hecho a mano y esto sirve para la taxonomía PGT 2007, la versión 1.4, ¿de acuerdo? Pero una vez que lo tienes hecho, realmente se podría hacer de manera dinámica, se podría plantear para cargar varias instancias y hacer una comparación entre las diferentes instancias, se podría hacer para que cargase las diferentes versiones de la taxonomía o incluso otras taxonomías. La cuestión es que se puede hacer y de manera sencilla y con un coste realmente bajo. Esto sería lo que podrías ver, bueno, en una resolución mayor, por supuesto, se pueden leer todos los conceptos. Aquí hay dos botones muy sencillos, uno que es cargar el informe XBRL y otro limpiar el formulario. Directamente en las siguientes tenemos una pequeña página donde está ahí análisis de ratios, índices de liquidez, de gestión de actividad, de solvencia, pues las típicas, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, apalancamiento y luego evolución de diferentes magnitudes, que serían los gráficos. Ahora mismo los gráficos están vacíos porque esto está vinculado a los datos que tenemos en la primera hoja. Bueno, en el momento que le das a cargar fichero XBRL, previamente se limpiaría el formulario y después se cargaría. O sea, eso es una tontería. Entonces directamente aquí lo que vamos a hacer es cargar un informe XBRL. Esto, ¿dónde está? ¿Está en el escritorio? ¿Esto está en el escritorio? ¿Baja? ¿Vamos a descargar? Puede cargar cualquier tipo de ponencias, colegios de registradores, cualquier tipo de modelo. En este caso vamos a cargar el normal, por ejemplo, aunque esté diseñado para el abreviado. Entonces tú le das a abrir y automáticamente te carga todos los datos, te mapea los datos, los conceptos de XBRL, te los mapea directamente, te los coloca en su Excel. Me está cargando aquí también, me está generando automáticamente cuatro grafiquillos de estructura de activo y de pasivo. Ahora en la parte derecha y luego automáticamente me ha generado los índices. Tengo los índices, con los formatos condicionales puedes establecer que te salgan determinadas, si se sale del rango habitual de esos ratios que te lo te marca y te lo pone de color rojo, te lo pone con el color verde, te puede hacer rangos de intensidad y por supuesto los gráficos generados automáticamente también. Entonces acabamos de ver una aplicación muy, muy, muy simple de cómo coger un XBRL, mapearlo y utilizarlo en un Excel. Pues esta misma aplicación tú la llevas a un despacho, una consultora, y dices, bueno, usted tiene aquí este Excel, ¿qué tipo de plantilla utiliza? Bueno, pues este tipo de plantilla, ¿vale? Pues nosotros aplicamos esta plantilla y mapeamos la taxonomía de este año. Y de hecho le vamos a permitir que pueda importar, yo qué sé, 10 instancias. Y que le hagamos un análisis multi instancia y que directamente hagamos un análisis entre las diferentes empresas. Acabamos de evitarle el contratar a un becario para que te puntee esas 10 cuentas anuales y acabamos de evitar el tener que esa persona tenga que revisar porque parece que estos ratios no me salen demasiado bien. A lo mejor es que el becario se ha equivocado al puntearme la empresa número 5. Y de una manera tan sencilla como esta. Realmente sí que le veo posibilidades a esto. Aquí lo podemos tener, por supuesto, aquí se puede limpiar el formulario y podemos cargar otro informe XBRL. En este caso un módulo abreviado. También está preparado para los ejercicios partidos. Lo más complicado que lo puede testiguar Javi fue la parte del CNAE, para encontrar el CNAE. Pero bueno, ahí está también la descripción de la CNAE. Y realmente posibilidades, pues las que se quiera. Una vez que tienes el mapeo, el diseño lo decides tú, tal cual. No sé cómo voy de tiempo. Sí, bueno, pues entonces termino ya. Y gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o cuestión, pues al final de la sesión a las 12 pueden hacer cualquier pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias.